Ha sido un sabor amargo porque, como tú dices, hemos tenido controlado durante todo el partido y en esos minutos que han tenido varias llegadas, pues la desgracia es que ha llegado con el gol y nos ha empatado en el último minuto. Claro, dentro de lo positivo nos tenemos que quedar que hemos sacado un punto en un campo muy complicado. Así que no tenemos el sabor amargo ese de que nos ha empatado en el último minuto, pero bueno, todo lo que sea puntual fuera de casa, bienvenido sea. Ha sido un centro lateral que se ha metido el extremo de ellos, que es Santi, creo. Se ha metido por dentro y le ha picado un poquito y nada, es hartao y le ha tocado un poco. Ha salido un poco bombeada, ha salido nuestro portero y el portero no ha llegado a despear. Y con fortuna el delantero le ha dado con la cabeza y nada, ha entrado. Bueno, nosotros desde primera hora tenemos nuestro objetivo metido en la cabeza, que es quedar arriba, intentar ascender y disfrutar del fútbol. La verdad no es conformismo, sino que como teníamos control la primera parte y con el 1-0 nos íbamos a dar descanso y en la segunda sí que ellos han empezado con una intensidad alta y han hecho como que nos hemos metido un poco atrás. Y sí, la verdad que hemos estado bastante tiempo hundidos y ahí han creado las ocasiones y ha llegado el gol.